¿Qué es la Fiesta de la Reina? ¿Qué es la Fiesta de la Reina? De llamadas y de carnaval que podrán inscribirse hasta el 12 de enero. A partir de esta tarde van a estar las bases y las condiciones para aquellas chicas interesadas en participar de la elección de la reina en la página web de la Intendencia, tacuarembó.gup.uy. Con respecto al carnaval, dará comienzo con las actividades más bien de la fiesta en sí, con el desfile inaugural el 4 de febrero. Todos los desfiles van a ser por la avenida Oribe. Todas las baterías van a estar puestas en ese lugar que fue de gran agrado justamente por la comunidad, que gustó mucho. Entonces todas las baterías van a estar puestas en acondicionar la avenida Oribe para que se transforme de alguna manera en nuestro corsódromo porque las características que tiene son las mejores justamente para que se puedan desarrollar de la mejor manera los desfiles. Tanto para las agrupaciones como así también para la gente, para la gente que va a observar. Después vendremos con la semana de los tablados, que va a arrancar de alguna manera después de la elección de reina y va a terminar antes del comienzo del concurso oficial. Habrán dos semanas donde la fiesta se va a estar democratizando, llegando a los diferentes barrios de nuestra ciudad, como lo mismo que ocurrió en la edición anterior de nuestra fiesta. El año pasado tuvimos más de 10 tablados y ojalá que este año se repita ese número. Así que dos semanas de tablados desde el 28 hasta el 11. Para dar comienzo después al concurso oficial de agrupaciones en Parque Rodó, que va a ir la primera rueda desde el lunes 11 y hasta el viernes 16. Serán tres noches que aún no las definimos, pero justamente en esa semana va a estar la primera rueda. El sábado 17 será el desfile infantil, que va a ser al igual que el año pasado, en la avenida Aparicio Sarabia. El domingo 18 será el desfile de llamadas, segunda edición del desfile de llamadas, llamadas del norte Marta Gularte, con la participación de las agrupaciones locales, pero también con la llegada de agrupaciones de la región del género Candombe, que van a estar compitiendo por el gran premio Marta Gularte. Del lunes 19 al viernes 23 será la segunda rueda del concurso oficial. El sábado 24 el entierro de carnaval, también en la avenida Uribe, y el domingo 25 la entrega de los premios en Parque Rodó. Tendremos la participación a nivel local en el escenario de cinco murgas, inconsciente colectivo, integrada 100% por mujeres, lo cual nos parece sumamente importante. La sensisita, que es la decana de nuestro carnaval, que vuelve a decir presente. Doña Florinda, un año más en el carnaval, también va a estar, saltó el churré, y regresa a nuestra fiesta popular los auténticos Pierrotts. En lo que tiene que ver a la categoría de comparsas, habrá cuatro en el escenario. La decana, Lonjas Bohemias, La Bantú, que se sube a las tablas, también Nuevo Tronar del Sandú, que viene con la escuela, claro está, de Lonjas del Sandú, y Alas del Candombe, desde el barrio Centenario, con la familia Boggio, que regresa a nuestra fiesta.